Hola, soy Laura Fernández y junto con la profesora Nuria Almirón presentamos la asignatura Activismo y defensa de los animales en Cataluña, Europa y el mundo. Tanto la profesora Nuria Almirón como yo trabajamos en el emergente campo de los estudios críticos animales y de los medios de comunicación. Además, la profesora Almirón es experta en negación del cambio climático y economía política, mientras que yo he trabajado más la comunicación visual estratégica de los movimientos sociales y en particular del movimiento en defensa de los animales. El objetivo de este curso es explorar un gran desconocido, el movimiento en defensa de los animales y cómo éste se articula local, a nivel europeo y a nivel global. Todo ello para también conocer cómo este movimiento lleva el mensaje de respeto a los animales a la esfera pública. Lo haremos a través de una mirada feminista interseccional y una perspectiva interdisciplinar que incluya la historia, la comunicación, la ética animal, el derecho animal, la sociología y antropología de los movimientos sociales o la psicología social, entre otras. Si os apuntáis al curso, consideramos que ampliaréis vuestro conocimiento de los movimientos sociales, también de las relaciones de violencia y opresión, pero a la vez también de empatía y compasión que nuestra especie genera con el resto de especies y con el planeta. Estos conocimientos pensamos que son muy importantes en el actual contexto de emergencia social y climática. Esperamos que os animéis. ¡Gracias!